Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Es Noticia Mundo, el programa en el que cada semana realizamos un viaje global por la información más destacada. Estamos listos. Iniciamos. El líder del partido político Fuerza Activa Revolucionaria de Colombia, quien fuera anteriormente las Fuerzas Armadas Revolucionarias y candidato a la presidencia de ese país, Rodrigo Londoño, renunció a su candidatura presidencial debido a problemas de salud. El número dos de las FARC, Iván Márquez, anunció que Londoño debía retirarse de la carrera presidencial debido a la cirugía de corazón a la que fue sometido por una angina y, según la agrupación, también por una supuesta falta de garantías políticas. Las FARC no presentarán otro candidato presidencial en las próximas elecciones del 27 de mayo, a pesar de que, legalmente, todavía se encuentra dentro del periodo para sustituirlo. Londoño, quien había firmado el acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos, se postuló como primer candidato de la antigua guerrilla a la jefatura de Colombia, para la cual contaba con la activista sindical Imelda Daza como su compañera de fórmula. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, enfrenta su tercer juicio oral, esto debido a una causa interpuesta por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Este lunes, el juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa por el encubrimiento de un atentado terrorista en la que están imputados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otras 11 personas. Fernández de Kirchner deberá enfrentar a la justicia por supuestamente encubrir a los iraníes acusados de realizar el atentado terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, por sus siglas, en 1994. Este fue uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en el país suramericano con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, el mayor sufrido por los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. La causa fue abierta tras la denuncia presentada por el fiscal argentino Alberto Nisman en 2015, cuya muerte sigue siendo una incógnita tras haberlo encontrado con un disparo en su cabeza horas antes de que Nisman fuera al Congreso de la Nación a ampliar los fundamentos de esa denuncia que había presentado contra la exmandataria y varios funcionarios. Este sería el tercer juicio oral que enfrenta Fernández. El primero se trata del caso del dólar futuro y el segundo por irregularidades en la obra pública. Hasta el momento se está a la espera de que se anuncie la fecha en que iniciarán los juicios orales en los que está involucrada la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. A inicios de esta semana, pocos días antes de dejar el poder, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó un proyecto de nueva constitución que deberá recibir el visto bueno del Congreso que asumirá funciones este domingo. En palabras de Bachelet, el proyecto modifica sustancialmente la constitución actual que fue promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Los motivos para dar forma a una nueva carta fundamental son claros. Hoy tenemos un texto constitucional ilegítimo en su origen, con un conjunto de reformas válidas, pero sin coherencia con el resto de las disposiciones. Tenemos el deber de aspirar a más y no quedarnos con un cuerpo jurídico que nos dice relación con nuestros tiempos y el futuro que todos queremos construir. Sobre todo tenemos una constitución que no nos une bajo un techo común, como debería ser. Por eso el proyecto de constitución que enviaré se hace cargo de las demandas ciudadanas por una sociedad más equitativa, donde la dignidad de todos está mejor protegida. Una constitución cuya finalidad es proporcionar un marco normativo legítimo para que todos y todas las chilenas vivamos en paz, con derechos garantizados y con instituciones respetadas y eficientes. Una constitución que pone a Chile al día con los cambios sociales y culturales a nivel global y nacional. Es una constitución nueva porque ha nacido de la gente como nunca antes en la historia de nuestro país. Este proyecto es el fruto de un proceso participativo inaugurado en octubre del 2015, inédito en Chile y elogiado internacionalmente, en el que muchos de ustedes participaron. Un proceso contó con 204 mil vecinos, colegas o amigos que dialogaron en encuentros y cálidos ciudadanos y con 17 mil participantes en la consulta indígena constituyente. Esas voces de los chilenas y chilenos recogidas en las bases ciudadanas del proceso constituyente, sistematizadas por el Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de Sistematización son la base y el espíritu del texto que enviaré. También en Chile se acordó un nuevo acuerdo progresivo y global de asociación transpacífica que mantendrá la vigencia del acuerdo entre 11 países que no incluye a los Estados Unidos debido a que el presidente Donald Trump firmó la salida de su país hace poco más de un año. Canadá, Japón, Australia, México, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam, Perú, Chile y Brunei son los países participantes que firmaron el nuevo acuerdo. Durante un acto protocolario encabezado por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el nuevo tratado que entrará en vigencia 60 días después de ser firmado, mantendrá las regulaciones originales pero excluye el resguardo de la propiedad intelectual impuesta por Estados Unidos ya que las 11 naciones rechazaban esa medida. Algunas versiones apuntaban a que el acuerdo alcanzado no sería posible sin la participación de Estados Unidos, cuya firma muestra que sí es posible la cooperación entre otros países a pesar de la ausencia de la potencia norteamericana. En Brasil, la Corte Suprema decidió que el presidente Michel Temer tiene que dar a conocer los detalles de sus cuentas bancarias. La medida se da como parte de la investigación que se lleva a cabo contra el mandatario por señalamientos de corrupción. El ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marún, dijo que Temer se encuentra indignado ante este hecho pero que divulgará la información porque no tiene nada que esconder y agregó que el presidente considera la decisión como totalmente indebida pues considera que la investigación no tiene una base de hechos suficiente como para justificarla. En el caso se investiga si un decreto presidencial que modificó la ley de puertos benefició a una empresa a cambio de sobornos pagados al Partido Democrático Brasileño liderado por el propio jefe de Estado. Hacemos una muy breve pausa después de la cual le contaremos las razones para que dos expresidentes latinoamericanos fueran retenidos en el aeropuerto y deportados desde Cuba. Esta semana se conmemoró el quinto aniversario del fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez y en Cuba deportaron a dos expresidentes latinoamericanos que intentaban ingresar a la isla. Esta y otras informaciones en este bloque. Veamos. En Venezuela el presidente Nicolás Maduro recibió el lunes el respaldo de los países aliados de la alianza bolivariana para los pueblos de América ALBA para las elecciones anticipadas de mayo, así como el rechazo a su exclusión de la cumbre de las Américas que se realizará en Lima. El mandatario venezolano agradeció este apoyo. Ponemos sobre la mesa con mucha fuerza la necesidad de incrementar los encuentros periódicos con agendas de intercambio, de opinión y de toma de decisiones. El ALBA está en condiciones, por la experiencia que ya se tiene, por la confianza política, el ALBA está en condiciones de avanzar hacia mecanismos de trabajo más cercano, permanente. Y pudiera yo decir que es la primera conclusión que nosotros deberíamos ir sacando de esta cumbre. La necesidad es compartir de manera más periódica encuentros de trabajo con agendas de decisiones que permitan avanzar en los temas vitales de la vida política. Los 12 países miembros del ALBA aseguraron durante la cumbre realizada en Caracas y liderada por el presidente venezolano, el líder cubano Raúl Castro, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y el presidente boliviano Evo Morales, que ejercerán medidas diplomáticas y políticas no especificadas para que Venezuela participe en la cumbre de las Américas el próximo mes de abril en Lima, del que se encuentra desinvitado por el país anfitrión. El bloque del ALBA asegura que la decisión de no permitir la entrada a Perú al presidente Maduro es ilegal e inaceptable. El pasado lunes 5 de marzo se cumplieron cinco años desde la muerte de Hugo Chávez, llamado el padre del socialismo del siglo XXI y aunque inicialmente sus políticas cambiaron la cara de Venezuela impactando la vida política de la región, el panorama que viven los venezolanos actualmente es de desesperanza. A cinco años de la muerte del expresidente Hugo Chávez, Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis social, enfrenta el fenómeno de hiperinflación, inestabilidad política y una pobreza que ha obligado a salir del país a millones de ciudadanos. Sin embargo, en las calles de Caracas, algunos de sus seguidores lo extrañan. Para nosotros Chávez fue un padre, para nosotros Chávez fue canción y poesía, para nosotros Chávez fue agua bendita. Pero al examinar los hechos, más allá de las emociones que evoca Hugo Chávez entre sus seguidores, la realidad venezolana habla de una nación muy diferente del nivel de desarrollo que según el exmandatario había alcanzado su país. Así lo describen las palabras del legislador opositor Juan Guaidó. Sin embargo, con argumentos académicos, el profesor y analista político José Córdoba dimensiona así lo que desde su punto de vista representa la figura de Hugo Chávez para Venezuela, a cinco años de su muerte y la compara con la del actual manatario. En cuanto a su labor, bueno, él, como digo yo, él logró rescatar ese espíritu solidario del pueblo. En cuanto a la compañero Maduro, él ha tratado de hacer las cosas bien, pero pueden ser mejorables. Su colega Luis Trincado argumenta todo lo contrario, evidenciando las profundas diferencias que han polarizado a la sociedad venezolana y que también impactaron la vida política en el hemisferio. El fracaso es rotundo y quien intente copiar en el modelo en cualquier sitio, no solamente América Latina, sino cierta izquierda trasnochada, en Europa se va a conseguir con el mismo resultado. Venezuela enfrenta otro proceso electoral que busca la reelección de Nicolás Maduro, pero las condiciones internacionales que favorecieron la retención del poder a Hugo Chávez ya no son las mismas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Bolivia, Tuto Quiroga, fueron detenidos en el aeropuerto internacional de La Habana, en Cuba, para luego ser deportados. Los exmandatarios habían sido citados a la isla para recibir el premio Osvaldo Payá, libertad y vida, por la iniciativa democrática de España y las Américas. La hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá, María Payá, expresó en su Twitter su tristeza por lo sucedido. Anteriormente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, había denunciado que se le había negado la entrada a la isla cuando iba a recibir el mismo galardón. Y antes de ser deportado, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, tuvo la oportunidad de enviar un mensaje al pueblo cubano durante una entrevista con nuestro canal aliado Martín Noticias. Un mensaje para el pueblo de Cuba, lo que pensaba decir en el homenaje, durante la premiación, ¿cuál es su mensaje para los cubanos de la isla? Decirle al pueblo de Cuba, que el grupo IDEA, los expresidentes elegidos democráticamente, estamos acompañando al pueblo cubano. Que queremos que llegue y pronto la democracia a Cuba. Esa fue la bandera que le mandó Osvaldo Payá. Esta fue la antorcha que hoy ha recogido su hija, Rosa María. Y decirle también a las autoridades, Carlos, y en esto quiero ser muy claro porque lo hemos dicho con el presidente Quiroga de Bolivia. Es muy importante que no vaya a haber represalias a Rosa María Payá. Que se le garantice su vida. Que se le garantice sus movimientos en Cuba. Que se le garantice su libertad. Decirle a Rosa María que aquí le estamos acompañando. Que quisimos venir a acompañarle en un acto de reconocimiento a los expresidentes que hemos luchado por la democracia en América Latina y especialmente en Venezuela. Pero decirle a Rosa María, a todos los jóvenes latinoamericanos que nos declararon y siempre es mi idea que seguimos en esta lucha. Porque es la lucha de los expresidentes. Defender y promover la democracia en el mundo, que es lo que vamos a continuar haciendo. Y que el pueblo cubano está acompañado. Y que, por favor, Carlos, que no vaya a haber represalias contra Rosa María Payá. El mundo sigue con asombro un aparente cambio de postura de Corea del Norte respecto a las armas nucleares. Y Estados Unidos ve con cautela la información al respecto. Volvemos con los detalles luego de una pausa. Las Coreas avanzan en conversaciones para bajar tensión política y militar entre sus territorios. Y Estados Unidos desconfía de los anuncios de una posible solución al conflicto. Además, hay avances para controlar la venta de armas en los Estados Unidos. Continuamos. El director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chun-Yui-Jong, dijo que el régimen norcoreano congelaría su programa de pruebas nucleares y misiles si mantiene conversaciones al respecto con Estados Unidos. Norcorea habría prometido, además, no utilizar armas de ningún tipo contra Corea del Sur, según palabras del mismo asesor presidencial. Eso sí, para los norcoreanos, las armas nucleares solo serían eliminadas si se eliminan todas las posibles amenazas militares en su contra. La presidencia surcoreana afirmó que Pyongyang estaría en disposición de entablar un diálogo abierto con Estados Unidos para desnuclearizar la península. Ante este aparente cambio de postura de Corea del Norte acerca de la posible desnuclearización, el gobierno de Estados Unidos se muestra cauteloso, luego de que las dos Coreas acordaran una moratoria a las pruebas nucleares siempre y cuando Pyongyang pudiera dialogar con Estados Unidos. Este viernes, el presidente Trump aceptó la propuesta de diálogo con Corea del Norte, un encuentro que se realizaría en el mes de mayo. Mientras el mundo observa y aguarda, y aunque podría ser una falsa esperanza, Estados Unidos está listo para actuar duro en cualquier dirección. Así reaccionó vía Twitter el presidente Donald Trump ante el aparente cambio de postura norcoreano. Posible progreso se hace en pláticas con Corea del Norte. Por primera vez en muchos años, todas las partes concernientes hacen un serio esfuerzo. Y el esfuerzo parece haber fructificado tras las pláticas bilaterales entre los gobiernos de Pyongyang y Seúl, según la delegación surcoreana. Corea del Norte dejó en claro su punto de vista sobre la desnuclearización en la península coreana y dijo que no hay necesidad de mantener el programa nuclear siempre y cuando no exista una amenaza en su contra y se garantice la seguridad de su régimen. El Norte manifestó además, según la delegación de Corea del Sur, que está abierto a sostener conversaciones con Estados Unidos sobre el tema y la posible normalización de las relaciones bilaterales. Pero la televisión estatal norcoreana utilizó un lenguaje más genérico. Nuestro líder supremo también intercambió puntos de vista profundos sobre cómo aliviar las agudas tensiones militares en la península de Corea y activar el diálogo, contactos, cooperación e intercambios. El presidente surcoreano Moon Jae-in reaccionó con cautela. Debemos conversar con el norte para la desnuclearización de la península coreana, pero al mismo tiempo debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en crear rápidas y efectivas defensas contra el programa nuclear de Corea del Norte y los programas con misiles. La Cancillería China se mostró más optimista. Esperamos que todas las partes avancen en la misma dirección, la paz y la estabilidad en la península coreana, para que los esfuerzos que se dieron en los Juegos Olímpicos por mejorar el diálogo y la interacción entre Nor y Sur Corea se extiendan a continuas pláticas entre todas las partes, incluidos Nor Corea y Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Como adelantamos, Estados Unidos toma medidas para evitar más tragedias por ataques con armas. Una de ellas es, paradójicamente, armar a los maestros. Otras son aumentar la edad legal para comprar rifles y fijar un tiempo de espera de tres días en todas las ventas de armas de fuego. Las regulaciones son parte del plan de seguridad aprobado por los legisladores del Estado de Florida. La ley fue aprobada por el Senado tras una votación de 67 contra 50 en la Cámara de Representantes y ahora deberá ser firmada por el gobernador de Florida, Rick Scott. Este proyecto se convierte en ley automáticamente dentro de 15 días, a menos de que el gobernador la vete. El debate sobre el control de armas tuvo un nuevo impulso tras el tiroteo en la escuela secundaria de Parlan, en Florida, donde murieron 17 personas a manos de un joven de 19 años armado con un rifle AR-15. Esta propuesta no incluye la prohibición de armas de asalto como la utilizada en el ataque, a pesar de que esta medida es una de las principales demandas realizadas por los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo y que impulsan la reforma al control. También el Estado de Oregon aprobó una ley que prohíbe poseer armas de fuego a quienes tengan denuncia de violencia intrafamiliar u órdenes de alejamiento. Se trata de la primera ley de control de armas aprobada tras la matanza del 14 de febrero anterior en la Escuela de Florida. La ley, firmada por la gobernadora demócrata Kate Brown, también limita la tenencia de armas a quienes tengan denuncias por acoso. El Senado estadounidense aprobó el proyecto con 16 votos a favor y 13 en contra. A pesar de que la reciente tragedia dio impulso a un nuevo movimiento anti-armas, esta medida había sido propuesta antes del ataque que acabó con la vida de 17 personas. Cruzamos el Atlántico y vamos a Europa donde dio inicio el juicio contra el inventor danés Peter Madsen. Es el presunto autor del asesinato de la periodista King Wall, quien subió en agosto del 2017 al submarino del inventor para realizar un reportaje. Días después, el cuerpo de la reportera apareció mutilado en varios puntos de la Bahía de Coy, que separa Dinamarca de Suecia. Madsen niega haber asesinado a la periodista, pero admite haber lanzado el cuerpo mutilado al mar luego de una supuesta muerte accidental. Su abogada asegura que King Wall murió de manera accidental a bordo del submarino. Sin embargo, el fiscal encargado del caso difiere y va a pedir cadena perpetua contra el inventor danés. El tribunal tiene 12 días de audiencia previstas hasta el 25 de abril para comprender mejor la personalidad del presunto asesino, así como las circunstancias de la tragedia. Y así concluimos el viaje de esta semana en Es Noticia Mundo. Gracias por realizarlo con nosotros. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!